No digo lo que voy No digo lo que no hago Al revés, al revés Porque ser valiente No es solo cuestión de suerte A veces no soy yo Busco un disfraz mejor Bailando hasta el apagón Disculpa mi osadía También tienes que ver Que nunca tengo mi papel Nube gris riega todo el jardín Todo el jardín Todas las flores que no probé No olvido los sueños Vuelvo a lo que no acabó Lo perdí, lo perdí Porque ser valiente No es solo cuestión de verte A veces no soy yo Busco un disfraz mejor Bailando hasta el apagón Disculpa mi osadía Pensad que ya no estoy Que reconozco Es mi voz Mejor hazlo Y vámonos Que termines la función A veces no soy yo Busco un disfraz mejor Bailando hasta el apagón Bailando hasta el apagón Disculpa mi osadía Pensad que ya no estoy Que reconozco Es mi voz Mejor aplaude y vámonos Que termines la función Deme la voz Deme la voz Deme la voz Apuntador Deme la voz Deme la voz Apuntador Deme la voz 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 Puedo callar, puedo forzar la realidad Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad Puedo salir, puedo girar, puedo ser fácil de engañar Puedo joder, puedo encantar, puedo llamarte sin hablar Puedo vencer, puedo palmar, puedo saber que sin vosotros suene más Puede ser que mañana esconda mi voz por hacerlo a mi manera Hay tanto idiota ahí fuera Puede ser que haga de la rabia mi flor y con ella mi bandera Sálvese quien fuera Puedo torcer, puedo lanzar, puedo perderme en la obviedad Puedo servir, puedo cansar, puedo saber que sin vosotros suene más Puede ser que mañana esconda mi voz por hacerlo a mi manera Hay tanto idiota ahí fuera Puede ser que haga de la rabia mi flor y con ella mi bandera Sálvese quien pueda Puedo torcer, plantar, perderme en la obviedad Puedo ser que mañana esconda mi voz por hacerlo a mi manera Puedo ser que haga de la rabia mi flor y con ella mi bandera Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Hay tanto idiota ahí fuera